Ya queridos estudiantes, continuamos con el estudio sobre el verbo. En esta vez vamos a hablar nosotros de la división de los verbos según su conjugación. Aquí tengamos cuidado porque en el momento que nosotros vamos a realizar el desarrollo de la evaluación a distancia no sabemos esta división. Estamos diciendo la división de los verbos según su conjugación. Entonces, según su conjugación tenemos cuatro, que serían los verbos regulares, los verbos irregulares, los verbos defectivos y los unipersonales. Los regulares no presentan variaciones ni en la raíz ni en la desinencia. Estos nos referimos a los verbos modelos. Entonces aquí no cambia raíz ni desinencia. En cambio, en los verbos regulares presentan alteraciones, tanto en la raíz como en la desinencia. Los verbos defectivos en cambio solo se conjugan en algunas formas y carecen de otras. En cambio, los unipersonales solamente se conjugan en la tercera persona, en la tercera persona del singular. No tienen un sujeto determinado y estos propiamente se refieren a fenómenos meteorológicos. Por ejemplo, digamos aquí relampaguear. Tenemos un verbo que sería un verbo unipersonal, es decir, que no podemos conjugarlo. Bien, ahora pasamos a la clase de verbos desde el punto de vista sintáctico. Los verbos se dividen en transitivos, intransitivos, copulativos y auxiliares. Pero de esta clase de verbos a nosotros nos vamos a centrar en el estudio sobre todo de los verbos transitivos y de los verbos intransitivos. Si decimos, por ejemplo, el niño quiere jugar. El verbo aquí es transitivo porque la acción va a juguetes, o sea, pasa del sujeto al complemento. Si yo, por ejemplo, digo, el niño quiere. Entonces, si digo el niño quiere, no sabemos qué es lo que quiere. Si quiere jugar, si quiere comer, si quiere reír, no se sabe. Si nosotros le ponemos el complemento, en cambio, en cambio, ahí vemos que la oración tiene sentido. Es decir, que la acción, la acción de pasó al complemento. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un ejemplo claro para que ustedes se den cuenta cómo estructuramos los verbos, una oración en verbo transitivo. Bien, vamos a los intransitivos. su significado aquí es completo. Por ejemplo, digo, el niño duerme en el sofá. Si eliminamos nosotros en el sofá, tiene sentido el niño duerme. El niño duerme. Mire, si eliminamos el niño duerme en el sofá, ahí tiene sentido. O sea, no hay cómo perderlos. Y hay verbos, por ejemplo, verbos intransitivos que sin necesidad de complemento, de complemento directo, tienen sentido completo. Por ejemplo, nacer, brillar, palidecer, enroquecer, fluir y vivir. Entonces, aquí fijémonos bien, entonces, cómo estructuramos un verbo transitivo y una oración con verbo intransitivo. Ahora vamos a los verbos copulativos. ¿Cómo formamos? Se emplea para unir el sujeto y el predicado. Los principales verbos para formar la oración copulativa son el verbo ser, parecer y estar. Aquí habíamos puesto nosotros algunos ejemplos. Tu vanidad es grande. Es, ¿no es cierto?, del verbo ser. Tu vanidad está insoportable. Estar. Tu vanidad parece insoportable. Entonces, mire, hemos utilizado los tres verbos. Bien, esto entonces con el verbo copulativo que decimos que se une el sujeto con el predicado. Bien, vamos a los verbos auxiliares. Los verbos auxiliares sirven para formar los tiempos compuestos de la conjugación y este verbo es el verbo haber o también perifrasis verbales. Se caracteriza sintácticamente porque no seleccionan ni sujeto ni predicado. Los auxiliares más frecuentes son el verbo haber, ser y el verbo estar. El verbo ser se utiliza como auxiliar en la conjugación pasiva. Por ejemplo, tenemos aquí, la casa fue vendida a buen precio. Es perseguido por un, por la policía. Entonces, mire, cómo hemos estructurado la oración, la oración pasiva. Bien, el verbo haber sirve como auxiliar en las formas compuestas. En todas las formas compuestas. Cuando nosotros conjugamos un verbo. Por ejemplo, aquí tenemos he partido, había partido, v partido. Cuando el verbo haber no está en función de auxiliar, solo puede emplearse en tercera persona del singular. Por ejemplo, mire, aquí tenemos, tengamos cuidado en esto que estamos diciendo. Cuando el verbo haber no está en función de auxiliar, solo puede emplearse en tercera persona del singular. Por ejemplo, teníamos aquí, había mucha gente en la calle. Sí, entonces, mire cómo hemos estructurado, cómo seguimos ese concepto en la oración, para no equivocarnos, para nosotros hasta inclusive hablar bien, hablar con coherencia, con nitidez, que es lo que nos dice la gramática. Bien, las perífrasis verbales con el verbo haber tienen significado de obligación en forma impersonal. Y aquí nosotros ponemos, por ejemplo, haber más que más infinitivo. Entonces, mire, aquí tenemos, hubo que estudiar mucha álgebra. Hubo que, a ver, ¿no es cierto? Estamos aquí, hubo el verbo haber más el verbo que, perdón, la conjunción que y el infinitivo estudiar. Entonces, hubo que estudiar mucha gente. Entonces, mucha álgebra. Entonces, mire, aquí decimos que el verbo haber tiene un significado de obligación. Sí, esto también tengamos cuidado en el momento que nosotros estructuramos perifrasis con significados que tenemos con significados diferentes. Puede ser de deseo, de obligación, que ya vamos a ir viendo cada una de ellas. Por ejemplo, tenemos el verbo estar. Funciona como atributo, refiriéndonos, refiriendo matices diferentes al atributo. Por ejemplo, esa niña es muy nerviosa. Esa niña está muy nerviosa. Se usa también como auxiliar locativo. Mire, verbo locativo. Por ejemplo, aquí tenemos Loja, dice, está en el sur de la patria. Su carro está bastante deteriorado. Entonces, aquí el verbo es locativo. Estamos indicando el sujeto, mire el sujeto, el sujeto Loja, su carro, mire, cómo hemos formado, cómo hemos estructurado las oraciones. Tanto el verbo ser y estar participan sobre todo de las perifrasis y de las locuciones. Eso, tener mucho cuidado en el momento que nosotros formamos las perifrasis. Bien, nosotros, como tenemos el texto básico, ese no lo puse aquí, pero nosotros tenemos como obligación ese texto básico. Y como bibliografía complementaria tenemos al de Leonardo Gómez Torrego, Gramática didáctica del español, que es del 2008. Es una gramática muy buena. También tenemos la nueva gramática básica de la lengua española, primera edición, que es del 2011. Bien, muchísimas gracias. Hemos terminado con esto sobre el verbo. Bien.